Pusieron sus trabajos manuales en exhibición que cada adulto mayor realizó durante la feria de artesanías donde la creatividad se puso de manifiesto en las instalaciones del INPEP Morazán. Esta actividad se planificó ya hace más de un mes con la idea de que los señores y señoras más que todo están aprendiendo manualidades, hicieran una exposición de lo que ellos han aprendido a hacer. La idea es que puedan ellos percibir nuevos ingresos a través de estos talleres que imparten aquí en la oficina. Para poner el toque alegre, miembros del grupo musical de esa institución interpretaron canciones alusivas a la Navidad. La intención de nosotros y concretamente la mía es que los sonidos tengan la armonía penetrante en el cerebro y en el corazón y se hagan un objetivo de aquello y una reflexión. Creo que no es una reflexión espiritual, es una reflexión de expandir aquel deseo alegre de servir a la humanidad. Muy alegres los adultos mayores cuentan sobre sus trabajos en los que usaron diversidad de materiales. Me motiva la participación por la situación que yo desde pequeña he venido elaborando toda clase de manualidades y me integré acá porque a mí me gusta, lo traigo desde la sangre, la manualidad. Me satisface estar aquí porque realmente es bonito saber convivir con las personas. Los adultos mayores asistieron a participar de la actividad. Apreciaron los trabajos que cada quien realizó, mientras que otros llegaron a adquirir los productos que además estuvieron a la venta. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.